muy buenas tardes movimiento perfecto y exacto de bitcoin muy bien técnicamente evidentemente hay que esperar confirmación de este movimiento ahora vamos a ver hasta dónde podría ir vamos a medirlo bien cómo ha hecho ese retorno porque ha ido a ese punto y es que ha sido clavadito clavadito en todos los aspectos así que bueno vamos a ir luego por ahí luego vamos a ver una cosa por claro ataulfo dice ahí está todo el mundo peleándose como por un doble suelo como que baje y cada vez en los exchange sin embargo hay menos dinero como podemos interpretar eso por otra parte empezaba voy a hacer una serie de vídeos sobre meta más que he hecho el primero de simplemente de la instalación vale para cualquier navegador la instalación en el teléfono móvil es exactamente lo mismo hay que hacerlo todo exactamente igual cumplir bien los pasos apuntar bien las frases de recuperación que esas son las únicas que os pueden salvar en un futuro vale y guardarlas os he dejado incluso un link con un sobre ignífugo de documentación para que esas cosas y las y los que tengáis ledger también podéis guardar los papeles donde apuntáis las frases de recuperación en ese sobre ignífugo yo os he dejado el link ahí en ese vídeo también os lo voy a poner en este vídeo porque creo que es algo súper importante y yo lo guardo vale de esa manera para que lo sepáis es algo que es importante nunca se sabe dónde puede haber y cuando puede haber un accidente y si os fijáis los muebles de todas las casas son de madera es lo primero que se va a quemar y siempre guardamos eso en un cajón es un cajón de madera al final y eso se va a quemar entonces bueno si hay un incendio evidentemente sólo estamos hablando siempre de intentar minimizar riesgos y minimizamos riesgos contra los hackers contra los virus contra tal y resulta que luego lo más lo más sencillo va y se lo come el perro no se diga la primera vez que alguno menos mal que no fue el papel pero el ledger si se lo come el perro tuvo que comprar otro meter la frase de recuperación y automáticamente tener todo su dinerito ahí así que bueno son pequeñas indicaciones que yo estoy vamos a ver las peticiones que tenéis que están muy bien y vamos a ver el tema de ese doble suelo y bueno ahora vamos otra cosa porque tenemos bueno ya lo digo antes de empezar porque ha sido muy gracioso no que ha habido alguien pues que se ha conectado en el vídeo de la mañana y ha dicho bitcoin está muerto no subirá más yo le respondió gracias por por el aviso y según ha puesto empezado a subir gracias gracias por el aviso bueno alguno más le ha contestado por ahí pero bueno ya sabéis de esas cosas que que bueno pues pues ahí no llega tonto del día ni tonto el mejor lo cual no vale para eso ya lo siento chicos lo siento así que porque bueno porque es alguien que opina diferente ya está simplemente porque opinas diferente no pasa absolutamente nada comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita madre mía que despiporrado tengo yo esto claro y lo tengo porque pues porque estaba haciendo algo aquí ha estado haciendo algo de los vídeos de meta más y claro como es una ventana de esa fantasma flotante si no pones captura de lo que es la pantalla no te deja y claro tenía que ampliarlo así un montón porque como la pantalla ultra panorámica pues es imposible cuarenta y pico pulgadas meterlo así pues más y un poco raro pero bueno bien bitcoin movimiento exacto perfecto genial pero primero vamos a verlo del tema del doble suelo y además hay una noticia interesante al respecto pan vale bitcoin rebota a la apertura de google state mientras que la reserva de bitcoin en los 6 disminuye después de la caída a 42.000 que quiere decir esto que se supone que quiere decir esto es decir vamos a verlo además porque hay una gráfica por ahí que de las buenas buenas que es esta vale ha bajado todas estas ballenas han comprado un huevo y se lo han llevado han dicho fuera de aquí fuera de los exchange cada vez que hay una bajada de estas compran una auténtica burrada y se lo llevan fuera unos pueden ser fidelities otros pueden ser bancos otros pueden ser x instituciones y otros son ballenas de las de toda la vida vale que tienen dinerito y lo hacen así y compran más pero la realidad es que todo ese bitcoin se está retirando del mercado al final los que vamos a mover el precio vamos a ser los minoristas como sigamos así nos vamos a pegar entre nosotros porque un bitcoin valga x entonces sí que tenemos esta gráfica vale que está muy bien que nos dice bueno si estamos están mínimos históricos o históricos la disponibilidad de bitcoin en todos los seis la reserva son de dos millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos no sé cuántos bitcoin menos de dos millones dos millones de bitcoins punto a día 7 de diciembre dos millones de bitcoins y somos millones de personas pegándonos por los bitcoins vale por trocitos de bitcoin pero la realidad es que eso es lo que hay en los exchange eso también nos habla de la cantidad de apalancamiento que se produce cuando bitcoin sube por eso nos metemos las tortas que nos pegamos evidentemente ahora eso sí en el momento que esta gráfica empieza a cambiar y empieza a subir igual que hizo aquí vale pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y cuidado que el precio se empieza a subir el precio empieza a bajar y pasa lo que pasa vale pero bueno de momento sigue bajando está a niveles pues eso mínimos histéricos con lo cual eso es bueno pero también es cierto que si solamente hay dos millones de bitcoin bueno solamente dije que me den a mí uno en los en todos estén del mundo mundial es podría ser más fácil mover el precio hacia un lado o hacia otro vale porque hay menos concentración no es lo mismo mover dos millones que mover diez millones no tiene nada que ver entonces bueno en ese aspecto ese movimiento del precio sea que sigan bajando el número de bitcoins pero que baje también el precio bueno pues podemos entender que es una corrección de momento normal y corriente de bitcoin un poquito un poquito loca pero bueno bien bien así que bueno yo como lo interpreto pues muy sencillo pues que se están haciendo con todos los bitcoins no hay no hay más interpretación el que tengan que hacer un doble suelo para que esos bitcoins que están en el mercado o que nosotros estemos de acuerdo todos vale y los grandes manejadores del mercado en que el precio vuelva a subir pues sí puede hacer el doble suelo sin ningún problema no pasaría absolutamente nada y además si lo que quieres es sacarle el jugo a esos dos millones de bitcoin que quedan y quitárselos también a la gente lo que tienes que hacer es volver a meter un susto porque los que hay los que ya lleváis un tiempo en este mercado o en cualquier otro sabéis perfectamente lo que puede pasar lo que puede pasar no lo que va a pasar pero lo que puede pasar si lo sabéis entonces yo creo que de alguna forma más o menos el que más tiempo lleva pues se cubre un poquito las espaldas y no se asusta tanto ante un evento de ese tipo pero la gente nueva yo tengo de verdad yo tengo emails todos los días de gente que me escribe pidiendo ayuda porque ha perdido porque no sé qué porque no sé cuántos todos los días vale a todo el mundo más o menos le contexto lo mismo más o menos dependiendo un poquito de cómo lo pueda ver y a todo el que puedo yo le ayudo evidentemente lo que no está aún no soy yo no soy de sí sí pues si veis en el canal en la presentación del canal en ningún sitio pone o en eje cripto sharks no lo pone en ningún lado entonces yo no soy una ong vale pero sí que procuró dentro de lo que puedo ayudar a alguien ya está tan sencillo yo creo que está muy claro vale entonces a partir de ahí porque para para yo trabajar para recuperar tu dinero ya trabajo para ganar el mío creo que esto se entiende a la perfección no así que bueno en definitiva que paciencia que el movimiento es bueno y que esté esto esté estas salidas de bitcoin de los 6 al final nos favorecen sobre todo en el medio y largo plazo nos favorecen y vuelvo a insistir lo de siempre si tú tienes toda tu cartera una mayoría de tu cartera en trading estás admitiendo un riesgo muy grande puedes comprar dejarlo ahí otra y des a largo plazo o holds o como cada uno lo quiera ver bien entonces no tendrás tanto problema con estas bajadas ya subirá ahora bien si te pilla en un que tuvieron de repente de piste tira un año bajando pues te desesperas es normal aún así quieto parado no pasa nada a no ser que te haga falta ese dinero si te hace falta ese dinero error has invertido algo que no podrías invertir vale pero si tienes en trading que estás en mucha gente en futuro mucho tal mucho cual al final tarde o temprano vas a morir tarde o temprano vas a morir no os creáis los más listos del mundo vale porque os salen en dos operaciones bien y a partir de aquí porque a la tercera no te sale bien hija lo que me ha pasado cuidado vale cuidado porque eso nos ha pasado a todos es cuidado que primero primero que me ha pasado ha sido a mí entonces como lo sé por eso lo digo vale bien dicho esto vamos a la gráfica porque hemos dicho que es un movimiento clavado vale y es que es que así ha sido esta mañana ha dicho que tenía que en esta zona caer y justo es donde ha caído además ha rebotado ahora bien también he tirado esta línea diciendo ahora habrá que buscarle el punto paralelo y bueno pues el el punto paralelo pulsamos la tecla control duplicamos pues lo tenemos más o menos aquí tiqui 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 al rojo aquí vale desde este punto este punto que me lo marca y eso que es media como media vela me lo marca porque me interesa la vela entre este punto y este vale entre estos dos luego ésta sobra un poquito la fecha porque no pasa nada y está yo lo tiro así y además me sale un perfectamente paralela al hacerlo así igual que aquí me importa este punto con este y luego ya me sale este y me sale este perfecto vale aquí en este caso tengo que buscar donde más toques tengo donde tengo más toques aquí tengo 1 2 3 y 4 y encima es paralela a la superior con lo cual perfecto ahora bien si tiramos si tiramos que es donde están donde hemos peleado vale vamos a coger el canal paralelo vale y vamos a tirarlo para que tenga para tener la guía del 50 por ciento vale donde donde se ha parado de libro vale en el 50 por ciento del canal es donde se ha parado se ha caído desde el 50 por ciento ya ha llegado a tonte en el 50 por ciento lo ha perdido se ha venido a la parte inferior ha subido se ha parado justo en el 50 por ciento y ahora está tonteando yo creo que para volver a a ramplar hacia arriba y seguir con otro toque en el canal superior bien esto sería fantástico a ver que si te pega otro toque abajo con la línea con nuestra línea nitro y tira hacia arriba bien pero bueno yo prefiero siempre que rompa hacia arriba vale pero que no pasaría nada porque si mientras cual mientras que respete este canal pues estaría fantástico ahora otra medición interesante y no y lo siguiente vale vámonos a una hora porque lo vais a ver mejor vale y qué objetivos y qué frenos podía tener este este descenso pues si yo me voy a mi fío y me tiro para acá el retroceso que podía tener esta caída el retroceso evidentemente de una caída es un ascenso vale bien vamos a ampliar y vamos a ver cómo ha llegado justo dónde clavadito clavadito los que tenéis este fío lo sabéis clavadito a nuestra línea cremita 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 vale los cuerpos donde han cerrado vale en el golden pocket pero vale la parte pro pero luego ha vuelto abajo y donde se ha ido a nuestra línea azul clavadito clavadito ha hecho nada de mosqueo de hay que voy a la verde pero no sea que el azul clavadito clavadito y de rebote y ahora está rebotando donde además por encima por encima de nuestra emma 20 vale la naranja la línea naranja perfecto lo está haciendo muy 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 bien de momento claro esto quiere decir que ya está todo el pescado vendido no va bueno espérate que no he hecho algo importante del mínimo máximo objetivos de este movimiento después de pasar toda esta zona golden pocket que es la que tiene que terminar de machacar para irse hacia arriba bueno tendrá que pasar esta línea que tiene que ser una pequeña resistencia antes del máximo una vez que pasen los máximos el objetivo que me da vale está aquí en 53 340 aproximadamente vale y 54 vale esa zona que me coincide perfectamente con la zona que habíamos hablado vamos a irnos a guardar ya para verlo mejor vale de estas ondas que puse vale justo en esa zona me cuadra perfectamente la primera parada y vamos a ver dependiendo de cómo esté y cómo está el mercado y cómo llegue vale que ahí pueda pueda volver a caer y desde ahí buscar un doble suelo o no vale porque a ver el doble suelo no es obligatorio porque si empieza a subir bien con una v aunque sea un poco abierta vale es totalmente válido en algún momento puede acelerarse un poco frenarse acelerarse es totalmente válida lo ideal es un toque y volver a probar otra vez el soporte que ha bajado si siempre y cuando el soporte es bueno quizás es toda esta mecha la podíamos obviar y el soporte importante que tenemos lo tenemos aquí marcado yo no sé lo que va a hacer no tengo ni para joler idea o sea yo simplemente lo que hago es mis mediciones en base a ellas yo entro y salgo del mercado vale vamos a ponerle aquí este de tp local vale vamos a ponerlo como un tp 1 pero vamos a hacer doble clic en el texto y le vamos a poner local vale para saber que este take profit este toma de beneficios este objetivo vale como lo queráis llamar de momento es el que nos marca esta caída y siempre siempre mío el retroceso de la última caída o el retroceso de último ascenso vale pues si yo me miro ahora también de ese último ascenso de este último ascenso el retroceso que podía tener vale a dónde se me ha ido algo de enfoque se me ha quedado en este gol de enfoque los cierres vale y aquí ni siquiera ha llegado a la parte inferior es decir lo que suele hacer bitcoin por eso por eso técnicamente lo está haciendo muy bien de momento vale justo luego la línea verde es como ha servido el soporte aquí en un principio no ha podido se ha venido abajo por más dinerito golden pocket donde estaba todo el dinerito para volver a subir por se llama bolsillo de oro golden pocket y racatas para arriba vale a partir de que ha vuelto a pasar la zona verde ya lo que le queda es crecer en base a lo que hemos estado viendo estamos estamos hablando en cuatro horas y estamos hablando en una hora estamos hablando en periodos de tiempo pequeños vale pero qué bueno que nos dan una pista nos van diciendo cositas ahora lo importante es que por ejemplo esta vela de cuatro horas pues pase este máximo que ha hecho está esta vela anterior esta zona que tenemos aquí que esta vela de cuatro horas lo pase y que tenga más volumen que el anterior que ha bajado pues una serie de detalles que se tienen que dar para que para que esto suba si no pues volveremos a caer un poquito y ya está y siempre 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 estaros guardados vale de los mínimos que pudiera dar y si la zona de 40 es una zona que se amplia puede ser una zona de mínimos pues joder cubrirse mucho más abajo vale bien dicho esto está intentando es ahí la línea la línea que no se debe perder de ser rango alcista a ver si lo recuperamos en una web web y no para arriba se ve muy diferente en diario porque menos tiempo hay demasiado hay mucho ruido bueno la dominancia de terreno sigue subiendo a día de hoy ha vuelto a subir en comparación con la de bitcoin pues que ha bajado un punto vale lo que decíamos bitcoin a pesar de que suba se mantenga tal tiene que seguir bajando y al menos a venirse a la zona de soporte es el movimiento lógico y natural que debe de tener eso es bueno es muy bueno que bitcoin mantenga una serie de unos precios y con una dominancia hostis cuidado cuidado porque os voy a recordar una cosa 20 de mayo cuánto valía bitcoin el 20 de mayo con la dominancia en el mismo sitio y titi titi joder vaya ahora os voy a decir una cosa negativa vale no quiero joder a nadie pero es que lo tengo que decir 20 de mayo 23 está todo 18 20 bueno estaba rondando los 35.000 pavos ahora tenemos la misma dominancia pero en 50.000 es lo que yo llevo todo este tiempo diciendo vale tiene que bajar la dominancia y subir el precio de tal forma que el mercado no dependa tanto de bitcoin cada vez estamos viendo más al coins que bitcoin se va para abajo y les da igual y le empieza a dar igual cuando bitcoin tenía un 80 por ciento de dominancia eso no pasaba o sea espera eso era mortal un 72 por ciento pues mortal claro sea más caía bitcoin de mil mil dólares y se hundían las alcones se hundían se hundían se hundían sea eso era eso era terrible ahora no pasa eso está empezando a dejar de pasar eso eso es bueno eso es muy bueno vale y le va a dar mucha más estabilidad al mercado dentro de la inestabilidad que tiene y dentro de que nos gusta vale que se mueva mucho que bambole pero no al capricho de bitcoin que es a lo que yo me refiero que si un proyecto tiene un camino y tiene un buen camino y tiene una buena que pueda seguir ese camino no porque bitcoin mañana baje le vaya a destrozar la vida ese proyecto es a lo que me refiero vale dicho esto como yo sé que os gusta invertir en cosas estables voy a hacer un igual que estoy haciendo la parte de esta de meta más para que hay mucha gente perdiendo mucho dinero entonces bueno he decidido hacer una serie de vídeos muy cortitos de meta más de pues cómo se instala cómo funciona cómo conectarte a las diferentes redes cómo se compra y se vende cómo instalar un toque no darle alto un toque en el meta más todas estas cosas que aunque hay alguna de ellas que ya está en el canal de hacer desde el principio del canal desde hace un montón de tiempo bueno pues renovarlas tampoco está mal para que toda la gente nueva y además en vídeos más cortitos pues lo lo pueda lo pueda ver y lo pueda seguir es bastante sencillito y bueno pues está bastante que creo que está bien vamos si os gusta pues compartirlo porque hay mucha gente ya os digo perdiendo mucho dinero meta más y perdiendo muchas oportunidades de poder comprar y vender ciertos tokens que joder son súper interesantes componen bien éter y un por su parte muy bien el día la verdad es que fantástico igual que ayer bajó ahí un poquito y decíamos está un poco raro subiendo de tener un bajando pero bueno lo único que estaba haciendo es simplemente un pequeño retroceso y bueno pues enseguida se está recuperando y sigue y sigue su camino la verdad es que muy bien y este es el que nos dice ya sabéis que suele ir delante va a tener hoy más volumen posiblemente a la hora del cierre que el día anterior todavía tres horas y pico entonces bueno a poco queda un poquito de movimiento va a tener más volumen con lo cual ganando dominancia ganando precio muy bien bien por etéreo por otra parte bueno en nuestras queridas acciones tokenizadas hemos tenido algunas cosas bien pues apple ha estado ganando un 1% piontech un 1.79 ha estado bastante mejor no pero bueno al final pues un 1.79 no pasa nada esto es esto es trabajo de hormiga vale esto sólo yo digo que son trabajadores de hormiga facebook si se ha portado bastante mejor un 2.79 sigue en su camino al alza para cerrar esta uve como el resto del mercado del d de acciones moderna otro tres y pico también muy 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 bien qué más teníamos por ahí así interesante bueno paypal contra el bitcoin bueno por ciento bueno pero tampoco tesla así que ha subido contra el títer un 5 por ciento una buena subida y contra el dólar pues un 153 sigue su camino igual a cerrar esta uve le toca la media de 50 a ver qué tal sigue pero bueno bien en principio la verdad que ha sido un día en general muy 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 bueno bien a vax la tengo aquí porque pues porque a vax creo que tiene un punto bastante interesante ya hizo este máximo vale ya se apoyó en esta zona de 1 2 y 3 máximos ha hizo el apoyo aquí entonces si vemos si vemos si vemos si lo queremos ver si no si no lo vemos en la siguiente zona tenemos una línea de tendencia bastante baja vale esta es donde se debería apoyar ya se apoyan esta zona sí que es cierto vale que podría caer un poquito más podría caer incluso a esta zona pero yo lo veo súper potente yo creo que el toque que ha hecho vale pues yo estaba buscando en avax zonas de confluencia en diario y bueno pues justo ha llegado ha tocado aquí estos dos toques ya me dicen algo interesante y que ya quiere en el momento de pase la media de 50 y pice otra vez a tontear uno o dos días aquí en el tp1 yo creo que va a volver a salir lanzado otra vez hacia arriba que sería interesante evidentemente que volviese a tocar y que acumulas un poquito más en la zona bueno vamos a ver qué hace pero yo lo veo bastante bastante bien de las peticiones que habéis hecho bueno santi me pide erros y gala primero que como las veía yo te digo o sea son dos proyectazos ambos dos me gusta especialmente gala games vamos a ver cómo está gala 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 vale bueno cala ha llegado a la zona de soporte vamos a ponerlo pues que claro tiene muy poquito tiempo entonces decimos zona de soporte relativa vale vamos a ponerla en verde aquí como soporte y ha rebotado ahora sigue un poquito sangrante es algo normal porque la que ha caído en el mercado y por toda la subida que lleva de este ascenso vamos a medir joder es que claro antes de esta de aquí vale de este ascenso que se ha llevado poder también estoy estoy yo también bien para papá 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 aquí vale a donde está retrocediendo importante vale este es un detalle muy porque lo tomó desde aquí por lo que era una resistencia y justo la paso se apoyó y a partir de hizo el tirón vale entonces donde se ha venido a apoyar golden pocket vale está en zona golden pocket total y está ahora después de haberse apoyado una vez en ella y a verla pase a verse pasea un poquito intenta salir otra vez a zona de 0 38 pero pero vamos a ver si es capaz si no pues tendrá que venirse aquí a esta línea blanca en 0 31 y medio 0 40 más o menos vale para con los cuerpos pero es muy probable vale que desde aquí pueda salir en rebote pero tendría que pasar ya os digo la zona de 0 57 0 56 y medio vale es importante que la pase de de una forma sólida vale si no pues bueno le tocará volver rebote y volver a caer ya veremos a ver cómo ya veremos a ver cómo lo hace pero vamos yo la veo está ya más que en gala yo creo que da igual que compres aquí que compres aquí que compres aquí no importa porque se puede aguantar el tiempo que haga falta es eso es brutal lo que tiene eso por parte de gala por parte de rose vamos a ver rose y la querida rose un 4% que ha subido y muy bien objetivo primero soporte a venir a tocar la zona de soporte clavadito como un reloj de momento lleva un par de días muy bien que haya cerrado por encima de la media de 50 todos estos días vale está muy muy bien se está soportando en ellas una un soporte dinámico que le va a venir muy bien objetivo los 0 33 aproximadamente vale de momento luego ya veremos a ver tienes otros tp con estos máximos vale pero de momento se tiene que venir a la zona de 0 33 estos cierres de aquí una vez que suba y dios dirá vale y repartirá suerte esperemos vale ahí tenemos un 25% que parece que es muy poquito pero ahí tenemos un 25 por ciento por la deformación del logarítmico es una barbaridad entonces bueno está muy muy bien bueno manuel no nahuel 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 perdón discúlpame nahuel nos pide de idx de idx que narices de idx vamos a verlo así tenemos aquí de idx no lo sé no sé lo que no lo he visto nunca decías decías algo de la bien metido en un eschismo grande en argentina y tal bueno si es para los hermanos argentinos lo que haga falta lo que haga falta vaya hostia se ha metido no se ha metido un castañazo importante y además está en una resistencia es decir de lo poco que tenemos vale de la su salida vale tenemos aquí esta zona de apoyos y es lo que ha perdido y ahora le toca venir a a pasar esa resistencia no sé qué proyecto es no tengo ni idea yo cuando no sé qué proyecto es algo pues lo que hago es ir a buscarlo no vamos a buscarlo de idx vamos al coin market cap a ver si nos lo da a ver si está indexado no pues bueno lo buscamos aquí de idx aquí está me está en el ranking 129 bien en 83 mil listas muy bien muy bien colocado vamos a ver cómo ha estado desde su nacimiento en octubre en septiembre vale bueno pues ha tenido toda esta subida bajada porque claro lo que tenemos en la gráfica de vainas es menos tiempo tuvo unos máximos importantes pero claro se ha metido un piñazo por imagino esto la salida en vainas que es lo que vemos en el gráfico y luego toda la caída pero sigue estando por debajo de los máximos mínimos históricos anteriores es decir está cayendo como un cuchillo que narices es esto yo siempre lo recomiendo cada vez que os digan algo de un proyecto venir aquí y aquí tenéis muchos datos y además tenéis la página web tenéis exploradores tenéis comunidades tenéis el white paper todo tenéis todos los datos para poder tomar una decisión vale antes de hacer nada entonces dices un tomen cohen de gobernanza protocolo de segunda capa los tres proveedores de liquidez y partners de a trabajar en colectivo para es que es que esto tiene mucha competencia sabes esto tienen de estos hay mil es decir tokens con con este tal hay mil ahora que deberíamos de buscar que hace especial a este toque vale lo que sea vamos a ver que tiene tiene unos pools de liquidez aquí tiene una perra de un 14 como a no sé cuánto por esto algo muy normal que lo tienes en cualquier sitio no veo algo que me traes que 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 me diga algo no hay algo o sea ni siquiera estoy viendo fíjate la página web me da esto ha tenido habrá tenido los los de la por la historia de la columna web fueron estoy desde el este de conectar el wallet a su red en foros que tenemos por aquí discusión las guías no veo es que esto no veo quiénes son que hacen a que se dedican qué equipo hay detrás dónde está eso vale dónde está eso no está aquí en la interrelación ayuda de introducción veis que siquiera que empresa detrás sienta la cara aquí qué socios tiene que cuáles son sus objetivos ha hecho algún trabajo trabaja con alguien en algo en algún proyecto no hay nada entonces es muy difícil es muy difícil que un proyecto de este tipo a pesar a pesar de que está muy bien colocado el ranking 129 es decir que ha tenido un pepinazo muy importante ahora se está deshaciendo poco a poco y tiene pinta de ir a deshacerse poco a poco a no ser que tenga algo más pero no hay más entonces es complicado es muy muy para mí yo desde mi punto de vista me parece una locura un proyecto que no tiene dato ninguno no tiene información ninguna y de estos precios estos valores bueno que haya estado aquí arriba en 25 pavos ya pero bueno luego sabéis que proyectos bromas como 2 pues fijaros lo que quería entonces bueno nunca se sabe si me dice mi opinión yo no metería un duro aquí pero da igual luego a lo mejor resulta que en otro que sí que que conoces a quien está detrás es el proyecto está fantástico tenemos estar y tú tardan en salir pero no sé yo por permitirme que invierta o yo personalmente creo que hay que invertir en cosas más sólidas en cosas que puedas palpar un poquito más dentro de que estamos en un mercado de intangibles totalmente vale pero bueno pues bueno esto es lo que es no sé no super exceso super lo que quieran pero no veo más allá y el precio a mí técnicamente vale desde su salida ya hemos visto pero me está diciendo también que está en mínimos históricos de anterior vale con lo cual por favor vale lo veo raro en fin qué más tenemos por aquí iban cr o cripto puntocom pepinazo pepinazo me gusta me gusta el grito puntocom este es el que tenemos más tiempo sí que tengo dos gráficas está y está en esta que es la que tengo yo mis gráficos antiguos de cuánto era otra cosa bueno era lo mismo pero de otra manera bien técnicamente como lo ha hecho fijaros que nosotros los los tp los ponemos en función de la medida de fibo vale vamos a recordar como aquí vale el mínimo al máximo que hizo en esta en este retroceso busco el retroceso hacia arriba porque fue una bajada el retroceso hacia arriba significa una subida tenemos los tp es uno dos tres y el cuatro vale que al cuatro incluso llegó hizo una falsa salida vamos a fijarnos porque esto es importante es un pequeño detalle ahí ahí vamos a ponerlo paralelo a los demás aquí le ponemos tp4 ya sabemos que es el tp4 pero bueno vale para el primero para que sepáis de dónde viene y los objetivos que ha tenido ha cumplido absolutamente todos los objetivos eso es un 10 eso es un 10 vale eso significa una fuerza brutal bien ahora que tenemos tenemos aquí que hubo una falsa salida vale de de este digamos máximo por así decirlo porque claro no es un máximo histórico fijaros en la que lleva esto es un dragón chino vamos vale entonces está con la cabeza está terminando de hacer la cabeza de esa falsa supuesta falsa salida estos máximos vale de este objetivo tiramos hacia abajo no podemos aguantar el tp3 porque se cayó un poquito todo el mercado bueno pues pero fijaros como ha hecho de soporte perfectamente el tp2 y estos son su pues putas mediciones matemáticas y perdón por lo de putas pero es que me encantan no a ver ya me estáis malinterpretando no me encantan las matemáticas vale entonces bueno vamos a hacer otra medición vale porque es importante esta subida vale cuáles son sus retrocesos vale porque son cosas a medir también interesantes entonces fijaros que vamos a quitar los dibujos no hay me quita todo indicadores para ver un poquito más más claro pero tampoco es que nos tampoco es que nos aclare demasiado así que los dejamos bueno en principio caída primero donde apoya zona de 0 38 zona verde vale apoya aquí rebota no puede y cae donde cae toda esta zona desde la línea azul hasta la línea blanca que es golden pocket donde está el dinerito vale y no ha caído más es decir no ha llegado ni siquiera a parte inferior del gol de pocket y mucho menos al pro porque pues porque había mucho dinero aquí aquí hay mucha fuerza hay un marketing detrás hay un algo vale lo que os decía del proyecto anterior hay un algo y hay además una pedazo de imagen con lo cual enseguida se rellenan los esa falta de dinerito llegan inversores rápido y dicen venga aquí aquí es donde hay que estar porque cada vez que viene el anuncio van de papá 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 aquí 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 hay que meter y es que hicieron ese movimiento está baratísimo o sea me parece me parece brutal bien ee proyecciones a un pavo yo lo veo fácil vale entonces si te sale mal el trade puedes acumular y se vaya un dólar de aquí a un dólar que yo no lo veo ni descabellado ni lejos es un 63 por ciento de beneficio metes mil pavos y sacas 600 en cuanto tiempo no sé no tengo ni puta idea en cuánto tiempo no tengo no tengo esa bola de cristal esa varita mágica ese pero ya veremos ya veremos si tienes la más mínima duda no metas ni un euro pero aquí ni en ningún sitio evidentemente que te genere dudas pero a mí el cro cro no me genera dudas ya lo digo yo cerro bien qué más tenemos por aquí richard bechain bet una de mis favoritas también me gusta mucho de hecho por eso hice el vídeo que hay ahí en el canal sobre bet bechain que es que es lo que conlleva que que hacen o sea a mí me apasiona conocerlos por los proyectos de primera mano que por eso os voy a hacer la entrevista con con el ceo de de otium porque me apasiona me gusta mucho conocer los proyectos de primera mano de quién está detrás que quemando con lo que decía un poco de del otro proyecto que estábamos viendo lo que que me había dicho quién es tan abuel no qué hay detrás que más hay que que estáis haciendo que esto va lento va rápido porque bueno ya sabemos que esto lleva mucho curro eso sí seguro vale pero necesito saber eso entonces yo digo pues aquí toman bien take my money bueno bechain después de esta salida se vino a estos mínimos que había aquí vamos a remarcarlo porque bueno esto es un pequeño detalle importante según los ha tocado ha salido ahí como un gato que toca el agua pum disparó para arriba pues no quiere decir que no los pueda volver a tocar vale y no quiere decir tampoco que no pueda venir sea aquí si el mercado se fuera al carajo que son eso es su soporte digamos más bestia después de toda esta caída cuál es el objetivo de bet actual pues tiene 21 que es esta línea verde que tenemos aquí en 0 15 y 2 los 0 23 porque porque el romper esta línea de tendencia hacia arriba vale lo lo que produce es de de primeras no pudo vale pero de tener en cuenta que en un 80 por ciento de posibilidades de que llegue al máximo y de momento los mínimos que tiene al cierre por lo menos vale son superiores siguen siendo superiores siguen siendo ascendentes con lo cual primero una vez que pase esto esta zona de los 0 15 ya os digo yo que se va para arriba eso es lo que yo creo vale con esa idea yo también compro algo de bet ahora mis soportes están aquí en 0 6 a partir de ahí ya cada uno con la información que haga lo que lo que quiera bien que más tenemos humberto humberto el hombre que se ha levantado de la cama del hospital del hospital y ya está mejor y es todas esas cosas así que muy bien y nos pide a nk r tuve a nk r en su día y luego no la tuve es decir compré y no me la dieron una cosa muy rara de esas cosas que entras en icos en esta y coño técnico en su y su y su día y bueno pues los amantes de lo que no es suyo no va me voy a callar porque si no y dios mío y lo malo es que lo pagas con el valor al final no te da rabia ese valor y no tiene la culpa y luego con ese dinerito otros se van se hacen sus canales me voy a callar me voy a callar que me tienta me tentáis me tiré de la lengua venga está aquí uno dos tres cuatro toques me interesa que toque los cuatro vale muchas veces la línea de tendencias son un poquito raras pero es que deben de tocar cuanto más puntos mejor vales latín y aquí tenemos otro punto si la tenemos aquí atrás vale más bonita todavía más segura con más seguridad puede cumplir esos esos puntos vale y es lo que es lo que buscamos unas zonas que pueda cumplir venga de resi está llegando a la zona de construcción cosa que es muy buena pero para para pasar la zona de construcción también tiene que pasar esta zona de resistencia que es este cierre que tiene aquí y este apoyo que tuvo anteriormente en esta zona y en esta zona vale punto 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 esos tres puntos y toda esta zona de apoyo evidentemente le va a hacer pupita ahora bien también es cierto que tiene bastante volumen pues todo este volumen que haya acumulado en la caída tanto la subida como la caída vale pues no no es que todo lo que se ha comprado se ha vendido mentira no es así yo he visto gente que hace los cálculos aquí no no hay una línea verde y otra roja que es igual no no esto es esto es no es que todo esto se haya comprado y todo esto se haya vendido es que todo esto es un volumen de intercambio aquí la mitad se ha comprado y todo lo que se ha comprado se ha vendido lo ha vendido alguien y aquí todo lo que se ha vendido se ha comprado lo ha vendido alguien la única diferencia entre un punto y otro es que uno ha terminado con el precio en verde y el otro ha terminado el precio el rojo ya está vale pero todo ha sido intercambio no es que uno se haya comprado y otro se ha vendido vale entonces primero objetivo romper los 0 12 3 está esta línea que tenemos aquí de 12 y medio vale para irse a por estos máximos ya está no tiene más soporte pues lo tenemos aquí si lo tenemos aquí marcado es que si fuera otra vale pero aquí vale lo amplio un poquito para coger ese mínimo y viene todas estas zonas vale pero es una zona de soporte es muy clara entre cualquier caída de mercado tenemos una zona de soporte aquí bastante buena y este doble suelo piso antes de empezar a subir aquí no no hay más bien porque esta línea de tendencia rota con doble suelo nos indica que se tenía que ir a este máximo y efectivamente lo ha cumplido ahora si va a seguir creciendo con este canal pues bueno pues vamos a ver si lo respeta pero le toca pasar esa esa línea rojilla que tenemos ahí luego nos pides gtc por cierto de este descenso tan brusco que tuvo aquí de momento ni siquiera llega a 0 38 con lo cual en el momento que pase está aquí aquí debería de hacer un poquito el tonto para luego seguir ya veremos gtc hoy gtc parece un coche más que un valor no tengo gtc que gtc humberto cada día me sorprende más y que me da cosas nuevas a ver el que el que el que pide el que no llora la mamá es el que no llora no mamá y el que no pide pues no tiene entonces como él suele hacer sus peticiones pues mira tiene y además nos deleita muchas veces como en algunos proyectos que son muy interesantes tenemos aquí porque lo marcó aquí más que aquí porque esto parece más una falsa salida vale de ese máximo y veis a más que es que está primero tenemos estos máximos al cierre vale falsa salida y me voy abajo intenta tocar 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 varias veces una dos y tres valen esas tres velas de día de diario estamos hablando encima y no siquiera y ahí se frena vale entonces si ahí se frena además esto va un poquito más abajo está ahí dejando un poquito de hueco ahí vale vale es clavadito vale por eso lo hago así esto es importante tenerlo en cuenta cuando cuando utilice alguna vez alguna alguna línea que aunque luego es una zona vale pero si te dice que si este precio fue una falsa salida ahora fijaros cómo ha cumplido exactamente igual veis esta misma salida que intentado después de la caída de momento está ahí vale lo suyo lo suyo es que ahora hay más después de haberse apoyado pues en toda esta zona de máximos máximos este máximo de aquí hay esto justo donde se ha apoyado ha rebotado muy bien vale a partir de ahí ya puede empezar a crecer ya más esta zona de crecimiento veis en el resi con lo cual a partir de aquí de este rebote atrás si empieza a crecer fantástico para que vigilar que pase justo esa línea que en un pasado pues fue una falsa salida y le mandó al infierno al infierno tanto como que desde este máximo este es el mínimo pues perdió un 60 por ciento ojo el cuidadín entonces bueno por difícil ya sabes que es que estos estos valores son complicados pero bueno yo le tiraría también esta línea de tendencia a partir de aquí pues vamos a ver qué tal se sigue desarrollando porque no tiene ahí vale justo toque aquí todo aquí los cuerpos toca aquí toca aquí perfecto vale si aquí empieza a generar un canal ascendente vamos a verlo pero es brutal es de momento es cualquier caída lo que sigue hay que tener claro vale en cuando veáis un gráfico de este tipo es que cualquier caída a esta línea de tendencia tiene suficientes razones al menos técnicamente para pensar que cuando tu toque va a rebotar entonces no se os ocurra poner la compra justo aquí ponerla un poquito antes porque hay veces que llega y hace esto y se va para arriba si luego quieres poner otra pegada a la línea vale pero por lo menos alguna una dos y tres vale la picadora molinés que digo yo siempre vale pues hay para intentar porque una subidita estas ya no digo una subidita de estas una subidita de estas que más pequeñita vale estamos hablando de un 36% sin la mecha o sea cuidado cuidado con estas cosas porque es mucho mucho dinero bien vamos a terminar por hoy ya nos hemos enredado demasiado bitcoin mirar mirar hoy hoy que sube 50 mil 771 a ver si sigue así muy bien muy bien tiene que romper ya hemos dicho la mitad por polo podéis tirar con el canal paralelo para el 50% de del canal paralelo que es donde antes ha estado ahí peleando vale aquí en esta zona y no peleó y bajó y ahora está tonteando pues para intentar romper a ver si lo rompe y nos vamos a la parte superior tenemos ahí la media de 50 en cuatro horas que bueno pues nos puede hacer un poquito de de taponcillo pero bueno tampoco tampoco creo que demasiado grato que un poquito baje pero a ver si va a la zona de 53 objetivo más por por margen por tiempos de aquí 12 justo nos coincide en la zona de 53 mil y pico yo me iría siempre ya lo sabéis a la 53 mil 428 me dice que la parte de abajo por 53 mil 353 300 que es una buena zona todo lo que sea más o menos 53 tenemos ahí un rango importante pues para decir bueno pues hasta aquí y luego ya veremos a ver lo que dice el mercado vale así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe